This is the song for my haters Que al final son los que mas me quieren This is the song for my haters Que al final son los que mas me quieren Y no les pare a na Si como quiera van a criticar Y no les pare a na Si como quiera de mi van a hablar I like the haters, I love the haters Thank you for your coming, my life is celebrated My time is celebrated Because you talking shit Everyday for nobody but my ring Tranquilo mera, controlo la carretera Se que no suena en la mega, pero me apoyan allá afuera Los piratas les facilitan mis ideatos la bodega Tu criticas como quieras, que se puede hacer contigo Si de mi tu solo sobresaltas todo lo negativo Me busque, ya me encontre y aun sigo fugitivo Diferente, no sigo corriente, voy por el buen camino Haciendo esto porque lo vivo, tu critiques sin sentido Y que te digo, tienes que venir a tirarme el liquido Que cuando te desmayes voy a llamar a los paramédicos Pa' tu envidia no hay medicina en la farmacia Solo porque yo te vivo pa' ti es una desgracia Yo te agradezco en verdad enemigo, gracias Sigo siendo diferente al montón, llamo a la ambulancia This is the song for my haters Que el feeling son los que más me quieren This is the song for my haters Que el feeling son los que más me quieren Cuando tu me pases un plato de comida I levoadamente a lo que de mi tu digas Mientras tanto hablas sigue llevando vida Y cómprate un paraguas, la saliva te va a caer arriba Di lo que tu quieras que yo estoy perdiendo el juicio Que casi estoy en vicio, me tiré de un edificio Cuando la gente que a mi me apoya son miles Y quienes son ustedes, ninguno paga mi billet No hay que decirles porque en verdad no le paro Y se te tema pa' ustedes, se me iban a morir de un paro Empezaron conmigo, pero atrás se me quedaron Y a mi me pasan los días, me sigo viendo más caro Si tu enseñas guardo, entonces tu estas volteando Si enseñas cadenas, entonces estas paqueteando Si no enseñas nada, es que el diablo te esta llevando Al final dirán lo que sean los haters son del otro bando Mi pana, vengo de República Dominicana Donde hay gente buena, trabajadora y honrada También hay gente que le decimos rana Que si tu progresas son los primeros que te difaman Ellos no te conocen, pero como quieras hablan Si diste la espalda, el cuchillo te lo clavan Le danlo a la gente, pero sin tener break Si yo lo encuentro hablando en la boca, le pongo un tape Hablan si tu eres humilde, hablan si tu tienes aceite Soy el favorito pa' el rap, como COVID pa' los Lakers Tienen que pagarme la W como el under take Que son la tola de los tickets, así que quillense hated This is the song for my haters Que el filen son los que mas me quieren This is the song for my haters Que el filen son los que mas me quieren Que el filen son los que mas me quieren Que el filen son los que mas me quieren Gracias.